Algunas veces nos ha llevado a veces sin hacer nada, por nada, nos han dado, a mí por ejemplo me han agarrado ahí en la puerta, me han dado 8 horas, 6 horas sin hacer nada nada más porque no nos quieren en esa parte, es difícil la vida aquí, fíjense a donde vine a morir toda esa gente que han sacado de aquí, yo 6 años que tengo aquí he visto morir muchísima gente y no es justo que se nos pague así, entonces cuando uno tuvo una familia, es difícil aceptar perder toda la familia, ¿sí me entiendes? Es muy difícil, no cualquiera lo aceptamos tan fácil porque toda una vida ya que hice con mi familia siempre es duro pensar que ya perdí todo, ¿me entiendes? No lo aceptamos, no lo puedo aceptar todavía, llevo 6 años aquí y de 6 años no he podido todavía adaptarme al mundo que llevo aquí, ¿me entiendes?